La felicidad, ahí escuché que lo escribiste pensando... ¿Fue para Evangelina la felicidad? Bueno, ahora me tendré que decir que sí. No, no, no. La escribí definitivamente, la escribí cuando la conocí. Es un estado de ánimo, ¿no? Las canciones son siempre un estado de ánimo. Sí, sí. Antes de conocerla, escribí... A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, ¿entendés? En los momentos de soledad, los momentos de felicidad, de incertidumbre, de dudas, de... Todo eso siempre para el que escribe, ¿no? En general, yo hacía canciones, pero yo supongo que para cualquier autor.